Hola mi gente de Zambi, mi nombre ya JZ con otro video Y has llegado la hora para el nuevo segmento que es los 5 reggaetoneros favoritos Mis favoritos reggaetoneros Y para elegir a los 5 favoritos fue de la misma manera en cual elegí los 5 raperos favoritos El impacto y todo eso es igual Ahora esta lista fue un poquito más complicado porque para el puesto número 5 había una pelea grandisimo Entre 3 o 4 reggaetoneros que estaban todito peleando para el puesto número 5 Pero el puesto número 5 lo ganó Había dudas La maravilla Arcángel, Arcángel para mi es el número 5 en la lista de los reggaetoneros favoritos Y diría que de todos creo que es el más nuevo de los 5 O sea los siguientes 4 son mucho más viejos Elige esta canción porque esta canción fue una de las canciones que me hizo ser fanático de Arcángel Hay 3 canciones que voy a poner en este video pero esta fue la que me dijo Ok a este ticket tengo como que escucharlo más Maravillosamente la pista se adapta Con señas, rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito El que por cierto no tiene mucho bonito Pero la carta se lo presenta cuando cante No venga a tirarme que yo esté curado de parte Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy Si me llaman Si me llaman ¿Dónde estaban ustedes cuando oyeron esta canción? Esa canción es muy muy vieja Eso sé que algunos de ustedes eran unos chamaquitos Algunos estaban en su adolescencia Déjame saber en los comentarios Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quién soy Si me llaman ¿Dónde que voy? ¿Dónde está el rey? Te toca lo tuyo pa' hoy Y busame pa' que la pases bien Pa' que la pases bien Acepta pa' que la pases bien Pa' que la pases bien Y buscuna pa' que la pases bien Y buscuna pa' que la pases bien ¿Qué creen de la manera que Arcángel con esta canción? Pa' que la pases bien Y donde está ahora como con canciones como Más que ayer Canciones como ahora dice Y las colaboraciones que hace con artistas nuevos Que están subiendo en el género ¿Han visto la evolución de Arcángel? Déjenmelo saber en los comentarios Ahora vamos a la canción Que para mí Me introdujo A quien es Arcángel Y todo lo que me ven de RD Ustedes saben que esta canción cuando salió en RD Que fue allá que se hizo la producción Y todo se... Se explotó Porque esta canción fue dedicada Sabemos a quién El papá del rap de RD Y para mí De toda la tiradera que Arcángel ha tenido Esta para mí es una de las mejores que la ha hecho Y para ti soy sincero Con mi música yo viajo Con el mundo este Soy humilde pa' Yo lo sorteo con Bling Bling Yo también fui pobre Y vive en casa Decir soy de la calle No te equivoques tú Que en mi casa Coño Ey le metió duro Arcángel en esta canción Pero sabemos el historial Sabemos que el lápiz volvió Y el lápiz lo Lo mató Lo mató Matao Pero Lo irónico de la situación Es que aunque el lápiz lo mató Después de esta canción Arcángel como artista Internacionalmente Explotó Ay lo mató Tú grabas con Joa Mientras yo grabo con Luis Fonsi Diablo Coño Pero vamos a ir a la canción Que más me gusta de Arcángel Y sé que mucha gente van a decir Coño De toda la canción Tú le dijiste esa Coño cabrón Me gustó esta canción Cuando salió Nosotros los hombres A veces somos criaturas sensibles ¿Me entiendes? Que no me sintiera solo Que estar solo era mejor Que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un dentista Del amor a primera vista Y dijo que era un error Para mí la mejor canción Que Arcángel Ha hecho en su vida Para mí La letra El tema Todo Todo Para mí Arcángel Mató esta canción Que suena de novelistas Soñadores Que en la vida Hay que ser más realista Y ahora que no te tengo Que siento Todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas yo No escuché Y me lancé al vacío Y la mejor parte Para mí Es cuando él habla Con su papá Y su mamá Y él le pregunté a mi padre Del amor Y la inocencia De la fe La paciencia Y sabes lo que dijo Hijo Siempre es mejor Ignorar el corazón Hazle caso A tu conciencia Son palabras fuertes De un padre Pero que le pregunta La mamá Yo le pregunté A mi madre Del amor Que te tenía Y dijo Que era un fantasía Que si yo no le creía Con el tiempo Aprendería Que ella tenía razón Ah No te tengo Que siento Todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas yo No escuché Y me lancé al vacío Por amor Todos me viste Todos que perdí Que hay flores Que tienen espiral Y ahí lo tienen señores Para mí El reggaetonero Número 5 En mi lista Déjenme saber Para ustedes Cuál es su número 5 No lo mejor es 5 Sino solamente El número 5 Y cada semana Vamos a ver Si cambian la lista O sea Si hay algunos Que dicen Que lo de ellos Son arcángel Entonces la próxima semana Cuando yo haga el número 4 Vamos a ver Si ellos tienen el mismo 4 Y el mismo 3 Y el mismo 2 Y el mismo 1 Y así Puñeta La pregunta es Quiero que me contesten Es Que piensen de Arcángel 2 Como creen que Arcángel Ha evolucionado Como artista 3 Cual arcángel le gusta más El viejo escuela O el nuevo 4 Cual es su número 5 No del 1 al 5 Sino su número 5 5 Como están ustedes Díganmelo saber en los comentarios Sabes que los quiero muchísimo 6 Ya llegamos a 34 mil Puñeta 7 Ten atento para el gaming El canal del gaming Se va a abrir en los próximos 2 3 días Y 8, 9 y 10 Sería lo siguiente Si tuviste el video Dale like Suscríbete a mi canal Compártelo en las redes Compártelo en las fucking redes Y lo veremos Y lo veremos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!